Vamos a dar entonces por habilitado, por comenzado este bloque, y vamos a hablar entonces otra vez con Paula Fiorito, ella es cofundadora de Crecer, y vamos a hablar sobre crianza respetuosa, y específicamente, Pau, muy buenos días, ¿qué vamos a hablar hoy? Hola, Anne, hoy vamos a hablar de todos los pilares de la crianza respetuosa, que es un modelo de crianza que tiene evidencia científica, y vamos a hablar de estos dos pilares o principios que tiene la crianza respetuosa, que son el respeto y la empatía, y como decimos siempre, bueno, estos pilares se aplican a nuestros hijos, y como hablábamos hace un ratito, Anne y yo, se aplican también a nosotras mismas, y a los pares que tenemos alrededor nuestro, otros padres, otras madres, y bueno, pero principalmente a nuestros hijos, y también desde nosotros, ¿no? Sí, y eso es muy importante, ¿no, Pau? Esto que decíamos, nadie puede dar lo que no tiene, y si no tenemos empatía ni respeto por nosotros mismos, podemos caer en no tenerlo hacia el otro, o tenerlo de una manera no sensible, que hable más de nosotros que del otro, entonces es muy importante que en esto del respeto y la empatía podamos trabajar para entender que el otro es un otro, y que la empatía tiene que ver con poder tener sensibilidad respecto a la que ese niño o esa niña o ese adolescente necesiten, y no de alguna manera inmiscuir nuestras propias necesidades en esto que hablamos de empatía, ¿no? Exacto. La empatía tiene que ver con esto que dice Bane, con considerar y poder ponernos, bueno, a veces la frase común, ¿no?, poder ponerse en los zapatos del otro, sentir con el otro, sentir como si uno fuera el otro, sabiendo que uno no es el otro, pero poder ponerse en ese lugar, en lo bueno y en lo malo, ¿no? En general, bueno, ser empático en lo malo, cuando el otro está sufriendo, ser empático con ese sufrimiento, y ser empático también con lo bueno, que tiene que ver con los gustos del otro, con las necesidades del otro, con los deseos del otro, saber que, como dice Bane, que es un otro separado de mí, y que entonces va a tener sus propios gustos, sus propias necesidades, su propio proyecto de vida, a medida que vayan siendo, ¿no?, sobre todo a los adolescentes, y ser empático es, de alguna manera, poder ponerse en ese lugar, de que, aunque sea algo tan diferente a mí, es valioso para el otro, y el otro lo necesita y lo quiere, o el otro lo está viviendo, y poder vivirlo como si, ¿no?, es un como si, ¿no, Bane? Sí, eso es muy importante, porque, de alguna manera, la empatía, como bien dice Pau, es poder ponerse en el lugar del otro, y, como hablábamos, la empatía es una capacidad, y muchas veces la empatía se entrena, porque muchas veces también puede ser que no hayamos tenido una capacidad de niño de poder desarrollar esto, que es la empatía, y la podemos trabajar como adultos también, siendo padres y siendo personas a cargo de niños o adolescentes, porque la empatía es una capacidad. La empatía es poder sentir como si fuera el otro, y en este como si, hay un punto muy importante que Pau plantea, porque, en realidad, el como si me permite tomar la distancia de que no soy el otro. ¿Qué pasa? Cuando yo siento como el otro, muchas veces se habla de sobre empatía, cuando yo me quedo y me confundo como el otro, y falta este como si, y siento como el otro, hay un riesgo enorme que puede ser que no termine siendo funcional, mi ayuda. Siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo del bañero, el bañero, acá en Argentina decimos bañero, sería la persona, ¿cómo se diría en México, Pau?, la persona que ayuda en el agua, el guardavidas, sí, el guardavidas, y nosotros decimos, ¿qué pasa cuando alguien se está ahogando? El guardavidas se tira al agua, le tira un salvavidas, pero toma una distancia especial en donde la propia vida de este salvavidas no esté en juego, porque es normal que quien se esté ahogando en el momento pueda querer hasta hundir a quien lo quiera ayudar con tal de salvarse. Entonces, el ayudar al otro implica una proxemia, implica una distancia en donde te ayudo desde mí hacia vos, reconociendo que vos sos otro. Esto se logra a través de circuitos mentales también, que ayudan para entender que no soy el otro, y que más allá de lo romántico que puede ser un Romeo y Julieta, de que alguien da la vida por el otro, dar la vida por el otro no es funcional, porque pierdo la mía y pierdo la posibilidad de seguir ayudando a otros. Entonces, si bien es muy noble y muy romántico para alguna serie americana que podamos compartir, realmente la ayuda es seguir siendo uno para poder desde uno ayudar a otro. Por eso, la empatía es muy importante, la empatía es una capacidad que se trabaja, porque la empatía es poder sentir al otro, como el otro está sintiendo. Pero para eso, para eso tengo que usar mis propios circuitos emocionales. Entonces, ¿cómo se entrena? Desarrollando más capacidad de sentir, voy a tener más capacidad de conectar con los sentimientos del otro. Si yo no me permito la ira, no me permito la tristeza, no me permito el enojo, probablemente no pueda captar la ira, el enojo y la tristeza de otros. ¿No, Pau? Exacto. La empatía, como dice Van, es una capacidad. Hay muchos estudios, tenemos en nuestros circuitos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que es la que nos permiten, como si fuera, imitar, pero también entender lo que está sintiendo el otro. Hay expresiones faciales que tenemos cuando tenemos alguna emoción, que hacen que cuando un bebé, por ejemplo, un bebé nos ve tristes, se le modifica la cara y se le pone como tristes, son esas neuronas espejos. Entonces, esas neuronas están buenas porque nos permiten comprender lo que está sintiendo el otro, pero a veces no podemos evitar, como dice Van, empezar a sentirlo también. Así como se producen estas modificaciones faciales, cuando el otro está enojado, comprendemos el enojo y empezamos a, nosotros también a cambiar nuestra cara, cuando conectamos, y este como si que dice Van es usar otra parte de nuestro cerebro, como siempre decimos, la parte frontal, saber si paramos y tomar distancia. Yo pensaba como papás, cuando a veces conectamos, lo que decía Van es que no podemos ayudar si sobre empatizamos, cuando nuestros hijos vienen y nos cuentan que les pasó algo terrible en el colegio, no, terrible para ellos, y uno se puede empatizar desde este terrible que una amiguita les dijo algo, que les hicieron bullying, que algún maestro fue injusto con ellos, entonces ellos están tristes, están enojados, y a veces como sobre empatizamos, nos ponemos tristes, nos ponemos enojados, nos desregulamos y no podemos pensar una solución y solamente estamos ahí empatizando en la emoción sobre empatizando porque no podemos tomar esa distancia que dice Van es que necesitamos, esa diferencia entre comprender, entre sentir con el otro y sentir como el otro. Si yo puedo sentir con el otro y tomar distancia y poder entonces ayudarlo con una solución, ayudarlo a reflexionar, ayudarlo a regularse. Si yo sobre empatizo y me desregulo también, entonces no lo puedo ayudar, lo que decía Van es el tema, salva vidas, ¿no? No lo puedo ayudar, porque ya me estoy ahogando yo también. Entonces lo importante es tomar esta distancia cuando empatizamos, volver a nosotros, incluso también empatizar con nosotros mismos porque se nos remueven cosas cuando al otro le pasan cosas. Entonces ahí de vuelta tengo que empatizar conmigo, pero tomar distancia tanto del otro como de mi propio sufrimiento previo, por ejemplo, ¿no? Entonces poder tomar esa justa distancia, que no es tanta distancia como para salir corriendo del sufrimiento del otro, pero esa distancia que me permite estar con el otro y estar para el otro, porque si no, me vuelvo sobre mí mismo y solo estoy para mi propia emoción, ¿no? Sí, y esto es importante, Pau, porque si hablamos de crianza y hablamos de esto tan importante que tiene que ver con la sensibilidad y con la capacidad de regular al otro, ¿sí? Entendamos que en esto de, como llamamos nosotras, ¿no? De sobreempatía, ¿sí? Corremos un enorme riesgo de desregular aún más al otro que necesita ser regulado, porque ante la situación, por ejemplo, como dijo Pau, de un bullying, lo normal es que si yo siento como el otro, vivencia hasta quizá situaciones de bullying personales y reacciones, y en esto de reacción vamos a marcar la diferencia con responder, que lo hablamos en algunos momentos, la reacción que tiene que ver con esta parte más animal de nuestro cerebro, esta reacción en donde las cosas son blancas o negras, en donde es todo o nada, ¿no? En donde hay un sesgo muy grande y una inclinación a querer salvarse y entonces vale todo, a diferencia de lo que es responder, que es bajar un cambio, como decimos, poder activar nuestras zonas más evolutivas para tomar decisiones más funcionales. Entonces, cuando yo puedo responder como adulto, que eso sería lo ideal, poder regularnos para poder responder y ayudar a la regulación del otro, voy a poder generar una situación mejor. Ahora, cuando siento como el otro y me activo a nivel cerebro más primitivo, voy a reaccionar y voy a probablemente desregularme y probablemente desregular aún más a ese niño o ese adolescente que necesita esta base y esta capacidad regulatoria del adulto. Entonces, cuando puedo regularme, voy a poder quizá regular también a ese niño y voy a poder actuar como si fuera el otro. Y este como si es lo que me da esta distancia. esto es empatía y es un tema muy, pero muy interesante que vamos a seguir también desarrollando. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos del respeto? El otro pilar que decidimos desarrollar hoy, Pau. El respeto tiene que ver con saber y pensar y creer realmente que el otro es una persona valiosa. Un otro, como dice Vane, muy valioso con sus propias opiniones, sus propios deseos, sus propios sueños y que tiene para aportar al proyecto que tenemos todos juntos como familia aún desde que es muy chiquitito. Tiene que ver con poder escuchar sus opiniones que no quiere escuchar no quiere decir que voy a, no sé, voy a aceptar o voy a seguir las opiniones de un niño. Pero lo importante es que es solo ser escuchado, ser mirado con amor, con respeto y escuchado. Lo que el otro tiene para decir desde que puede hablar y desde que no puede hablar también tiene cosas para decir, es decir, respetar los tiempos de un bebé, por ejemplo, ¿no? Es decir, un bebé tiene sus tiempos y uno a veces tiene que acomodar los tiempos de uno al del bebé porque justamente tenemos que respetar sus horas de sueño, su alimentación. Yo pensaba, el otro día vi un bebé que estaba siendo amamantado todo cubierto, ¿no? Todo cubierto. Cuando amamantado en un bar y pobre estaba tapado por un abrigo hacia calor, ¿no? Y tapado por el tema de no poder mostrarse amamantando a un bebé por lo que opinan los demás. Yo pensaba, claro, eso es un poco cómo funciona la sociedad, pero no es respetar ese momento de alimentación. Pongámoslo que nosotros estamos comiendo una hamburguesa y nos tapan con una manta la cabeza. Apenas podemos respirar, no podemos ver la luz, estamos en la oscuridad comiendo por lo que opinan los demás. Eso es no respetar. Entonces, respetar a un bebé es respetar su tiempo de alimentación, su tiempo de sueño, su tiempo de juego. Bueno, cuando necesita que lo cambien. Eso es acudir a su llamado respetando esos momentos que tiene. Cuando van creciendo es esto que decíamos, respetar las opiniones, los deseos, los sentimientos. Cuando son adolescentes, respetar sus decisiones. Las decisiones, obviamente, algunas decisiones van a ser erráticas. Respetarlas tiene que ver con poder escucharlas, poder atenderlas y quizás poder discutirlas, pero desde el respeto. Yo entiendo que vos querés hacer esto. A mí no me parece por tal y cual motivo pero comprendo tu necesidad, la respeto, respeto que tenés, no sé, ganas de hacerte un piercing cuando tenés 14, pero no, no puede ser este momento. Pero, sí respeto tu deseo de tener un piercing, pero será en otro momento. No tiene que ver con hacer las cosas o dar ya o seguirles la corriente, ¿no? Como decimos a veces. No, tiene que ver con escucharlos, escucharlos con respeto porque el otro tiene, no decirle vos no sabés nada, eso sería no respetar. O cómo se te ocurre, eso sería no respetar. ¿No vale? Entonces, cuando hablamos de respeto, qué interesante escuchar todo lo que Pau nos está contando para entender que atrás del respeto hay algo o varias cosas pero importantes para detallar. Uno es esto del amor incondicional, ¿no? El respeto implica la aceptación del otro tal cual es. Independientemente de todo, no tenemos que cambiar al otro ni hacerlo a nuestro criterio, ni a nuestra imagen ni semejanza, ¿no? Respetar al otro desde su individualidad y de su propio valor por ser. Y por otro lado, aparte del amor incondicional, está la sensibilidad y en el respeto hay mucho de sensibilidad, ¿no? De poder entender que el otro es un legítimo otro y que como otro necesita y siente diferente a nosotros mismos. Entender que según la etapa vital, obviamente vamos a hablar de diferentes formas en que este respeto va a ir plasmándose, obviamente que un bebé que no quiera, no sé, vestirse, no quiera abrigarse habiendo, no sé, dos grados bajo cero, no es respeto dejar que ese niño haga lo que quiera. Vamos a hablar de respeto conservando cierto lugar de autoridad bien entendido de los padres. Autoridad no desde el poder sin justificativo y para nada, sino la autoridad como fuente de conocimiento, de sabiduría, de alguna mente cuidado, de cuidado de alguien que todavía va formándose aunque ya es completo como Pau muchas veces lo dice independientemente de eso. Entonces, el respeto tiene que ver con poder estar pero estar de una manera en donde no invada al otro y acá vuelve a aparecer esto de lo que tiene que ver por ejemplo con la sobreprotección. La sobreprotección es una forma de no respeto. La falta de protección también es una forma de no respeto. Son formas diferentes, algunas más socialmente aceptadas, convengamos que alguien sobreproteja puede ser visto como algo hasta positivo en algunas culturas y no necesariamente es positivo si bien obviamente la falta de protección es una falta de respeto y de cuidado evidentemente pero la sobreprotección también es una falta de respeto porque es avanzar sobre la persona y no poderla como alguien independiente con otras búsquedas y otras necesidades y poder poner distancia para no poner nombre y no poner palabras a quien a lo mejor siente y piensa diferente y es un riesgo muy común en nuestra cultura en donde por lo menos en lo que es Argentina también en lo que es México sobre todo en lo que es Latinoamérica hay una idea más de familia en donde los niños permanecen adolescentes y muchas veces hasta adultos en la familia quizá también por temas económicos no solo culturales y se pierde esta distancia necesaria para poder mirar al otro porque si yo estoy muy arriba del otro no lo puedo ver entonces se necesita esta distancia para poder ver al otro una distancia óptima que me permita distinguirme del otro y me permita verlo para entender no solo desde la cabeza sino mismo desde el cuerpo que es lo que el otro necesita ¿no Pau? Exacto como hacía Vane la sobreprotección es una forma implícita de decir vos no podés vos no sabés yo sé lo que es bueno para vos son formas implícitas a veces uno lo dice y a veces lo dice implícitamente cuando dice no deja que lo hago yo esas no respetan no permitir que el otro se equivoque es no respetar sobre todo cuando las equivocaciones son mínimas y no tienen relevancia para la vida no está en juego la vida en una equivocación en algunas sí y en otras no como papás tenemos que distinguir cuando sí se va la vida en una equivocación y cuando no la mayoría de las veces va a ser no obviamente si se quiere tirar del balcón va a ser está en juego la vida pero si quiere ponerse un calzado no sé de un color con una ropa de otra ahí no se va no va a jugar la vida y ahí empieza a jugar el respeto y pensaba como dice Vane como todos los pilares el amor la aceptación que son otros pilares de todo está interrelacionado no se puede uno sin el otro no se puede respetar sin empatía por ejemplo y no se puede empatizar sin respeto porque justamente esta distancia en la empatía que hablábamos antes tiene que ver con el respeto además y entonces como todos se interrelacionan no se puede una cosa sin la otra porque están sumamente ligados entonces cuando voy a empatizarlo ves como el ejemplo que puso Vane del nene muy normal de los nene pequeñitos que no se quieren abrigar cuando hace mucho frío afuera y uno les va a poner el abrigo y gritan y lloran que no que no y lo tiran entonces como empatizar ahí sería por ejemplo poder comprender porque hay diferentes edades que hablamos siempre en el ciclo vital es decir siempre es completo el niño como decimos siempre para ese ciclo en el que está no le falta nada para ese momento vital que está viviendo pero sí le falta para llegar a ser un adulto algunas cuestiones que tienen que ver con el discernimiento y la comprensión sobre todo del ambiente entonces y ahí es donde nosotros les enseñamos un niño chiquitito es muy normal que no pueda comprender que afuera hace frío cuando adentro hace calor entonces cuando le vamos a poner la campera dentro de la casa normal que no se la quiera poner porque tiene calor tiene calor y no se va a querer abrigar con el calor responde a una necesidad más fisiológica no tengo frío entonces no me pongo el abrigo entonces empatizar sería poder comprender eso que no puede que en ese momento está sintiendo calor empatizo con que está sintiendo calor no siente frío no siente la necesidad de ponerse el abrigo el respeto tiene que ver con escuchar eso que nos está diciendo y escucharlo como un legítimo otro como habla siempre vale entonces lo escucho no se quiere lo entiendo y lo escucho entonces ¿cómo sería que uno tiene que continuar para ayudarles a regularse poder aprender a reflexionar y que eso termine en algo más que se ponga en el abrigo no respeto sería metérselo a la fuerza agarrar el brazo meterle gritarle cerrarle fuerte el abrigo y el respeto tenía que ver con decirle bueno vamos hasta hasta la vereda hasta la calle y cuando tenés frío porque se va a poner el abrigo ningún nene va a querer morir congelado entonces te pones el abrigo entonces cuando llega a la calle y obviamente hace frío el mismo nene va a estirar el brazo para que le pongamos el abrigo porque tiene frío eso sería empezar a enseñarles ¿no? y poder decirle bueno está bueno si nos ponemos el abrigo antes de salir para que no llegues a tener frío pero empatizar y respetar que un nenito desea hasta que no tiene frío no siente la necesidad de ponerse un abrigo un nenito más grande quizás no se quiere poner el abrigo porque se quiere poner el de otro color porque tienen ya empiezan a querer imponer y eso es empatizar saber que que a determinada va a querer imponerse sobre el otro y va a querer elegir el color del abrigo entonces decirle bueno qué abrigo querés sería tomar su opinión con respeto y no no significa que no se va a abrigar que se va a congelar como decía Vale porque nosotros somos quienes cuidamos pero cuidamos desde el amor no desde el autoritarismo ¿no? desde el amor y en última instancia siempre les vamos a querer enseñar a reflexionar exacto no hace lo que se abriga sino que nos vamos a querer cuidar pero enseñar algo más y ese algo más necesita que estemos regulados y que empaticemos y respetamos y lo bueno que tiene es que al mismo tiempo que lo hacemos les enseñamos a empatizar y a respetar entonces van a ser niños y adultos y adolescentes respetuosos ¿no? de nosotros así nos ganamos con respeto eso es muy importante porque como dijimos la otra vez la idea de la educación no tiene que ver con la imposición o la obediencia como puede ser con violencia o autoritarismo que la idea es que el niño aprenda entonces quizá la idea no es imponer una verdad sino que muchas veces es que la persona que el niño pueda reflexionar según sus capacidades respecto a su momento vital a sus propias capacidades personales para que esa reflexión implique un aprendizaje ahora bien dijimos y esto también vamos a subrayarlo que dependemos también de una mirada sensible porque muchas veces un niño que no se quiere poner la campera puede ser que en realidad esté mostrando una especie de rebeldía enojo porque nace otro hermanito el adolescente necesidad de mostrar que es independiente entonces la sensibilidad implica esta empatía pero también la capacidad de autorreflexionar para no quedarse enganchado en eso como adulto poder salir poder mirar desde un lugar más evolutivo y poder reflexionar qué pasa acá y muchas veces en el caso por ejemplo de un niño puede ser el desconocimiento puede ser el capricho el capricho normal que el niño está tratando de separarse y decir yo soy yo y no quiero esto y la etapa de los nos y en el caso de un adolescente puede ser esta necesidad enorme de mostrar su independencia y tenemos que saber manejarla porque cuál es el riesgo que si no ponemos muy en contra generemos más distancia y podamos sin querer llevar a ese adolescente a ponerse en riesgo con tal de hacer lo opuesto a lo que nosotros le queremos indicar entonces ahí hay que tener mucha cintura si lo decimos en Argentina mucha movilidad mucha flexibilidad para poder entender desde la sensibilidad y leer entre niñas qué es lo que pasa pero qué pasa si nos irritamos qué pasa si entramos en esta en esta en esta emocionalidad y nos quedamos pegados perdemos el lugar de adultos y terminamos reaccionando como dijimos al principio de este vivo en lugar de responder reguladamente con toda nuestra capacidad evolutiva que tenemos por ser seres humanos entonces tengamos cuidado en esto ¿no Pau? Sí y empaticemos también con nosotros como dice Vane con lo que me está generando esa situación y con puntos como hablaba Vane antes que me conectan de mi propia historia de mi propia historia de adolescente rebelde de mi propia historia de adolescente que no ha podido ser rebelde cuántos papás dicen bueno yo de adolescente hacia todo lo que me decían porque si no yo venía entonces no puede ser que no me respete ¿no? cuando cuando explican lo que sienten cuando un adolescente se está imponiendo como dice Vane ¿no? entonces tiene que ver con conectar empatizar con ese adolescente porque justamente uno puede porque fue adolescente y quiso revelar si no pudo empatizar con su propia historia de haber querido no ha podido con ese adolescente que ya fui tomar distancia como decía Vane antes de las dos situaciones del adolescente con el que estoy ahora y del adolescente que yo fui esta es una nueva situación es una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera entonces ahí respetar respetarme a mí también con todo lo que estoy sintiendo ¿no? porque no soy perfecta porque las cosas a veces no son como quería y me siento frustrada lo respeto todo esto que estoy sintiendo y después voy a lo demás ¿no? como hablaba Vane la aceptación el amor que me permiten salir de esa situación lo más importante es que cuando estoy haciendo todo eso también estoy educando todo eso que me está llevando tiempo y que me está desbordando a veces también estoy educando porque me estoy regulando y estoy educando como dice Vane educamos con el ejemplo entonces cuando respeto educo en el respeto el otro también me va a devolver respeto en algún momento yo inmediato ¿no? no es que viene inmediato el respeto cuando empatizo vuelvo al otro le permito empatizar lo habilito despierto esta capacidad como decía Vane la empatía es una capacidad pero que se educa entonces la despierto la educo la alimento después le va a permitir empatizar incluso con los padres los chicos pueden cuando son más grandes adolescentes niños desde los 11 pueden empatizar con los papás con lo que está pasando también entonces es importantísimo vale la pena el esfuerzo obvio no vamos a decir que es es fácil no es fácil no y esto que dice Pau es muy importante porque también se entrena se educa y se da el ejemplo desde el propio error porque para ir redondeando esta conversación de hoy es interesante también entender que hay momentos en donde tenemos que actuar de una manera más apurada y si el niño no se puede poner la campera no está mal no le estamos traumatizando porque decimos bueno hoy no hay tiempo para la explicación hoy no hay tiempo porque tenemos que salir vivimos en sociedad hay tiempos y hay obligaciones y ahí quizá hay que poner una campera un poquito más apurado una vez no hace a la educación un caso no hace la educación es más ese caso puede ser un enorme punto para incluir para una charla reflexiva esto que pasó y no está bueno porque en realidad no está bueno que yo te apure pero y ahí reparo y ahí explico y ahí reflexiono y entonces eso también es parte de la educación siempre hay tiempo para aprender siempre hay tiempo para poder resolver cosas que hemos hecho mal y también esto educa porque como dijo Pau hace un ratito desde la educación emocional desde poder ser empáticos y respetuosos criamos futuros adolescentes y adultos que puedan ser empáticos y respetuosos con sí mismos y también con el afuera entonces es una inversión más que importante porque si yo respeto a mi hijo o a mi hija y me manejo a través de vínculos empáticos ese niño va a poder el día de mañana y en los poquitos vinculaciones que tenga según su edad ser empático y respetuoso y a su vez va a ser un adulto y un padre futuro empático y respetuoso y esto va a garantizar una comunidad empática y respetuosa como grupo y van a pedir una cosa que a mi me parece fundamental van a pedir respeto también van a buscar situaciones donde se sientan respetados el día de mañana y a mi me parece fundamental cuando a veces estoy criando a mi hija que se haga respetar cuando uno dice se haga respetar no es que se imponga sino que se salga de situaciones donde no la respeto del día de mañana de parejas donde no es respetada de amistades donde no es respetada porque en las drogas por ejemplo cuando uno habla de la presión social si nosotros les enseñamos desde chiquitos el respeto ese respeto lo van a buscar lo van a querer entonces la presión social que van a sentir es menor ¿por qué? porque se van a hacer respetar es decir yo no quiero consumir voy a hacer respetar ese derecho de no consumir y me voy a o pedir ese respeto de mis amigos o irme de esas amistades buscar situaciones de no respetada si estoy acostumbrado desde pequeñito que las cosas se me imponen que no se respeta ni mi voluntad ni mi deseo ni mis ganas ni mi yo cuando estoy con amigos con parejas voy a estar acostumbrada a que no me respeten es decir que si el otro me impone determinadas condiciones para seguir en ese grupo para seguir en esa pareja las voy a aceptar sin más como estoy acostumbrado a aceptar porque no soy escuchada y eso me parece con esto que hablamos siempre con Mane de educar desde la reflexión que es súper importante y a veces cuando estoy al borde de rendirme como dice Mane porque uno también tiene sus tiempos y educar así lleva tiempo no es fácil pienso en esto en otras situaciones el día de mañana en las cuales ese respeto que yo le estoy dando le va a servir en el futuro para salir de situaciones donde no es respetada con muchísima más cintura como dice Mane con muchísima más facilidad que si está acostumbrado a no ser respetado totalmente esta reflexión última la vamos a dejar con una frase el respetar va a generar el autorrespeto y esto se va a ver en todos los ámbitos desde poner un límite a un compañero hasta poner un límite a una pareja pero para eso primero tengo que poder respetarme y para eso me tuvieron que haber respetado estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito cofundadora de Crecer sobre crianza respetuosa